Bueno, una pregunta muy difícil que muchos tienden a contestar con una frase y es que hay mucho que hacer, pero creo que lo más importante para abordar este tipo de preguntas es entender qué es la evaluación y entender eso nos va a ayudar a entender en dónde están nuestras prácticas educativas y a dónde vamos a ir. Para mí la evaluación es solo un componente de muchos más que hay en el proceso de enseñanza y aprendizaje y es un componente que actúa a diferentes niveles. Entonces voy a hablarles de tres niveles. El nivel individual es un componente que actúa en diferentes actores, profesores, directivos, familia, estudiantes. Actúa a nivel individual, actúa a nivel institucional porque también están los colegios, las fundaciones y demás. Y actúa a nivel del Estado porque el Estado también está involucrado produciendo políticas que nos ayudan a comprender cómo estas prácticas funcionan. Entonces en mi caso, como docente y como formadora de docentes, lo que pude observar es que hay una falta de coordinación en estos tres niveles. Cuando yo me gradué, presenté mi concurso docente en el año 2005 y eran las primeras veces que se estaba implementando la evaluación docente producida por el Estatuto de Profesión y Educación Docente y era una cosa buena. Estábamos tratando de producir profesores de calidad y evaluando que los profesores que entraran en el sistema fueran de calidad. Y esto es un esfuerzo a nivel del Estado. Pero luego llegábamos a las instituciones y encontrábamos poco respaldo de los directivos o de los padres. Entonces esto refleja muchos avances en el nivel del Estado, produciendo políticas públicas, decretos, ayudando en la formación de docentes, pero muy poca coordinación en la parte institucional ayudando a que esos docentes siguieran siendo docentes de calidad. Entonces a nivel general uno puede observar que hay una falta de coordinación en esos tres sistemas o también observamos que todos los actores nos quejamos. No hay tiempo, no hay formación, no hay plata, no hay. Y creo que mi discurso el día de hoy va a estar mucho más enfocado en qué tenemos y para dónde podemos ir, porque no podemos seguir concentrándonos en qué es lo que nos hace falta, sino en qué es lo que tenemos y para dónde vamos a ir. Lo que yo he identificado es que parte de la discusión se centra en identificar cuál es el mejor sistema de evaluación, pero tener el mejor sistema de evaluación no garantiza que nuestros profesores ni que nuestros estudiantes vayan a mejorar en sus resultados. Esto es como cuando uno va al médico, tienen el mejor equipo de diagnóstico, las mejores pruebas, pero eso no quiere decir que uno se va a mejorar gracias a que tengan esas pruebas y el mejor equipo. Y este es el caso de los Estados Unidos. Tienen un fuerte sistema de evaluación, pruebas muy bien alineadas, objetivos claros, pero ha llevado a que sus prácticas se centren y prepararan los estudiantes para el test y no en centrarse en aprendizajes significativos. Y cuatro características de sistemas educativos que han sido exitosos en producir buenos resultados para sus docentes y sus estudiantes han sido casos como los de Finlandia y Singapur. Y tenemos cuatro elementos que son importantes en estos sistemas. Uno, son sistemas concentrados en producir aprendizajes significativos en sus estudiantes, entender muy bien cómo funciona el aprendizaje y generar prácticas alineadas con eso, prácticas de enseñanza. Dos, es un sistema integrado, universidades, universidades y demás, están alineados en términos de los objetivos y las prácticas deseadas. Tres, es un sistema que actúa en las diferentes fases, es decir, actúan muy bien seleccionando a sus profesores, entrenándolos, haciéndoles acompañamiento en la práctica y seguir monitoreándolo a través de los años. Y cuatro, es un sistema que actúa a los tres niveles que ya les había comentado antes. Es un sistema que, como ustedes se dan cuenta, actúa en el individuo, entrenando muy bien a sus profesores, estudiantes, padres. Actúa en el nivel institucional, conectando muy bien universidades, en nuestro caso el ICFES, el CAES, preparación de docentes en las diferentes áreas. Y el Estado también está alineado allí porque producen reformas educativas que ayudan a mejorar y a tener claro cuáles son las prácticas que llevan a los mejores resultados. ¿Hacia dónde va? Hacia centrar los esfuerzos en producir pruebas, en producir un sistema que evalúe las prácticas docentes. Pero de nuevo, como ya lo hemos visto con los sistemas educativos que han sido exitosos, han sido exitosos no por generar prácticas educativas, nuevas prácticas de evaluación concentradas en un individuo y en mirar si lo que está haciendo está bien o mal. De nuevo, creo que centrarnos en mirar cómo reclutamos a nuestros docentes, cómo nos preparamos, cómo nos acompañamos antes y durante la práctica y cómo nos centramos en producir aprendizajes significativos puede ser una mejor inversión para no tener que evaluar. Estos países que no tienen inversión en evaluar es porque invierten mucho en todos estos cuatro puntos que anteriormente les mencioné, pero además que tratan de producir un sistema integrado. Seguir concentrando y poniendo la responsabilidad solo a los profesores como los únicos actores responsables de los resultados de nuestros estudiantes es un poco injusto, diría yo. Si el Estado no sigue manteniendo esfuerzos como lo hicieron con la creación de los lineamientos curriculares o de los estándares curriculares o con el mismo Decreto 1278 del Estatuto de Profesionalización Docente, si las instituciones no apoyan a los profesores, va a ser muy difícil que de verdad produzcamos resultados que sean a largo plazo y no seguir quejándonos por los resultados que obtenemos en pruebas como PISA o en resultados como las protestas que hacen nuestros profesores que son justificadas. Estoy segura que si los reclutamos bien, los preparamos bien y los acompañamos vamos a tener los mejores resultados y no vamos a tener necesidad de concentrarnos en crear el mejor sistema de evaluación.